Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video Que les digo, hoy les voy a contar una historia sobre mi Espero que la comprendan, que la entiendan Y esto va para las personas que disfrutan de beber bebidas alcohólicas Divertirse, fumar, yo que se La verdad, dejen la comoda esta mamada, ahi esta ya Yo ya estoy jurado, jure muy poquito tiempo en verdad Pero siento que, si voy a aguantar Lo que no se es, porque jure tan poquito tiempo Había jurado un poquito mas, jure 3 meses gente Llevo una semana, y adivinenle porque jure Van a decir, no chepin pues porque te hace daño el alcohol Te hace daño el alcohol No, 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 bueno si me hace daño, no mames A cualquiera le hace daño y aparte Tal vez ahorita no te haga daño, no te sientas mal Así de, ay no, el alcohol no me hace nada Pero, espero tú unos, que será, unos 20 años y nada de repente Te vas a morir a la verga No, simplemente he decidido tomar esta, pues este juramento Porque, una de dos He chocado, aquí están las pruebas de ello Si se alcanza a ver estas hermosas cicatrices que tengo De hecho, aquí también se alcanza a ver, no sé si se aprecie Ahí Pues, ah, también acá, pero ya se me quitó Acá Y en los brazos, pero eso ya Ya desaparecieron, ya tiene aproximadamente Dos años que tuve ese accidente Que ya les conté como estuvo la experiencia Y obviamente, ¿por qué chocaste chepin? Por pendejo También, pero porque iba Encervesado, no, que encervesado iba bien Pedísimo, iba pedísimo En verdad, y en ese momento Me valió verga, me valió madre De hecho, hasta pasé y compré otras tres caguamas Al que no sepa es que son caguamas Son cervezas como de un litro, doscientos mililitros Que saben muy ricas en verano Bueno, ahorita ya se me antoja una, pero estoy jurado A ver qué No, choqué Al día siguiente Bueno, ese mismo día no sentía nada Así como nuevo A verga, así No, al día siguiente, gente, estaba Verga Cuando me metí a bañar Verga, doble En verdad Es un dolor Y eso que estuvo leve Mi accidente No me En mi motito Es una pinche motito Es tipo deportiva En cierta, no me hagas Cállate, pendeja Este, es una motoneta Ya la han visto en algunos videos No sé si la hayan visto Está bien desmadrada Bueno, algunas fotos de Instagram Que tengo Pero Choqué No llevaba casco Y por el colmo Llevaba una Una de esta Camiseta Que de hecho se rompió De aquí Esta no era Ahí la tengo por ahí Creo que hasta aquí la tengo No sé si ahí la tenga En verdad, pero Está toda rota de acá El pantalón También está bien roto De las rodillas Pero Tuve una suerte, gente De que no Me pegue en la cabeza No No, 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 no O sea Mis brazos fueron lo que amortiguó Mis brazos y mis Manos No sé Estaba todo raspado De los brazos Traía unos lentes Unos lentes Y esos lentes Les juro que no Me fijé Tan siquiera que si los traía Traía Ya cuando llegué aquí Dije Oye mis lentes Allá se quedaron No me di cuenta Por lo pendejo Tomado que iba Llevaba mis audífonos Yo digo que también Estuvo que ver Porque iba con la música Y va el ritmo de la música Súbete a mi moto Y Pero bueno Esa fue una, gente Esa fue una Otra Perdón, tengo un poquito de tos Un poquito enfermo Otra Es de que A veces me he quedado dormido En bares Que he ido con mis amigos Me he quedado dormido Por más No sé Verga El alcohol Te controla Te da sueño Y aparte Me he quedado dormido Cuando Hagan de cuenta Que el día de hoy Me desvelo A las Que será Dos de la mañana Y al día siguiente Pisteo Pues por ley Me voy a dormir Tengo un putero sueño Esa madre te relaja Por eso es solamente Si tomen Pero solamente una cervecita Para relajarse Bueno Si tú eres menor de edad No tomes Pero si eres adulto Me he quedado dormido Si quiera Que las veces Bueno No me han Pues ahora Si que Bueno Quien sabe Chepin Que tal si Nomás de repente Llego aquí Y Hola Chepin No, 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 no Ni en madres Cabrón Ni en madres Mis amigos me cuidan Quien sabe No mames No Otra cosa Que me ha pasado Es Venirme Quererme venir Bueno Me he dicho mal pensado No, no Me quería Bueno Como lo digo de esta forma Sin que suene tan Malvureramente Los que sean inocentes Tal vez no entenderán Me Quería Llegar a mi casa Caminando De aproximadamente Que serán unos 10 kilómetros De 10 kilómetros Hagan de cuenta Que yo quería venirme Caminando a mi casa Era las 3 de la mañana Con el que iba O iba con un amigo Me dijo No wey Si te vamos a pasar a dejar en el carro Porque íbamos en un carro Y simplemente Les valió verga Y me dejaron Y me dijo No wey Quédate a dormir aquí Y yo No, vete a la verga Ni madres Me voy a mi casita No sé cómo le voy a hacer Pero me voy a mi casita Le llamé un taxi Y pa'l colmo Ahí les va la mamada Ahí les va la mamada Chepo Pero las mamadas van abajo Nada Ni madres Mamadas Este Tenía 1% De pila Le llamé A mi mami Dije Oye mami ¿Sabes qué? Estoy bien pinche pedo Eh ¿Puedes venir por mí? Mi mami me dijo Vente al taxi O vente Como puedas Yo dije Oh Gracias Se apagó la chingadera No Tenía número de taxistas Pero no No creía que fueran Porque eran de más lejos Y Pasó un taxista Pasó Le dije Eh Puto La parada Me voy a ir a las 3 de la mañana Y me quiero ir a mi casita Se detuvo Llevaba pasaje Me dijo Oye Sigo Espérame Llevo a la señora Al señora No sé qué chingada De la madre Y ahorita paso por ti Ok Está bien ¿Cuándo va a cobrar? 100 baros Ok Perfecto 100 baros Estaba súper barato Oigan Pero Es que Ahí viene Lo que Les voy a decir Eh La situación En este país Está de la chingada En verdad Mucha inseguridad Y yo me arriesgué Demasiado Porque me quería ir caminando Me quería ir caminando Es que Yo no sé Qué putas Estaba pensando Y luego Un taxista Saben que los taxistas No todos son de fiar No todos Ay ya No todos son confiables Y a mí me valió madre Me valió madre Lo que hice Es esperarme A las 6 De la No 5 y media Creo que es la La hora que pasa la combi O sea Estuve 2 horas y media Ahí sentado Esperando en la calle En la calle Gente En la calle Veía y no pasaba Nadie 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 Yo virga ¿Qué hago? No Ya no sabía No sabía qué hacer Tenía Tenía efectivo Tenía dinero Para venirme El taxi Pero el taxista No 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 venía un taxi A las 3 de la mañana ¿Qué vergas Va a estar ahí? Tuve mucha suerte Gente En verdad Como está la situación Me podían hacer de todo Robar Secuestrar Agarrarme Darme una putiza Levantarme Y aventarme No sé dónde Chingados Tuve suerte También cuando choqué En la moto Tuve suerte Ahí les va otra También Esto fue apenas Fue aproximadamente En noviembre Del año pasado 2018 Me robaron Ay sí Ya me robaron Ya fue más cabrón Me robaron Que lo material Me vale madre Eso Ya De hecho Ya recuperé Mis cosas Bueno no Me compré otras Pero Cállate pendeja Por puto Este Me robaron Ahí les va Ahí les va Pónganse atención Para ver si ustedes Se ponen una buena peda Con sus cosas Me robaron Mis audífonos Esos audífonos Tenían un costo Aproximadamente De mil baros Mil baros No sé Mi celular Era el Samsung Galaxy S6 Con un protector De metal No sé si De hecho Tengo algunas fotos En Instagram Que me encantaba Ese protector Porque lo podía usar Como destapador Me robaron Mi mochila Con mis libretas Mis colores No traes colores Pendejo Si no vamos a la primaria Bueno Mis plumas Un cargador nuevo Que había comprado Bueno el cable El El cargador Como este De Fat Target De Samsung Que más se ven Mi cartera Traía aproximadamente Mil quinientos pesos Porque había Apenas había retirado Para la semana Para Para los pasajes Y todo ese pedo Para comer una tortita No sé Mi mochila Que también apenas Me la había comprado Era una Aldo Conti Y pues Estaba chida Me gustaba el color Pero pues ni pedo Se valió madre Que más se ven Que más Ah una camisa Hollister Que De hecho también Tengo unas fotos con ella Era como de cuadritos Color Como Un pinche color Mamalón Muy bonita Por cierto Mi cartera Ya estaba bien vieja De hecho me iba a comprar una Gente me iba a comprar una Pero dije No ni madres Mejor me espero Y siquiera que no me robaron Esta cadena Yo pensé que me la iban a robar De hecho el cinturón Cuando llegué a mi casa No traía cinturón Dije Verga me lo robaron Y es porque iba pedo Gente Iba super pedo No tuve ni Ni la menor idea De que La cadena No sé si Trae una cadena De oro Pero esa La dejé en la casa Ya no uso cadenas Por lo mismo De la inseguridad Que si te ven Hay que diablos Un pinche iphone x Te quieren Piensan que tienes dinero Y pues En realidad no En realidad es muy pinche fácil Como sacarlo en copia En paquitos Y aunque te estén chingando A la madre Digo Oiga señor jose Le informamos Que debe un adeudo De 17 mil pesos Del iphone Por favor En fin Gente Yo solamente Saben que Solamente me falta Experimentar Estando borracho Cogerte un puto No 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 Ya dejemos de mamadas Por favor Este Eso lo hizo un amigo Este Me falta Saben que Morirme Es lo único que me falta Ya choque Ya me robaron Ya hice una pendejada He hecho pendejadas Pedo Me han querido Partir la madre Solamente una vez Y no sé por qué Hasta el momento No he sabido por qué No sé ni por qué Pero bueno En fin Cuando estás alcoholizado Dices pura pendejada Insultas a Personas Que no tienes Ni idea Y eso sí Mucho ojo gente Tengan mucho cuidado Si tú Tienes la edad De beber Y te gusta beber Y bebes En bares Cuídate mucho De no faltarle Respeto a las personas Que están a tus alrededores Porque tú nunca sabes Si las personas Que están ahí Son gente Que pues ya sabes Aquí le vale verga la vida Y pum Te matan Por eso gente Si tu papá Bebe Dile Oye papi Deja de tomar Hazlo por mí O que tome Pero que no se Alcoholice Porque recuerden Que la mayoría De los accidentes Que ocurren Son por ir En estado de ebriedad En verdad Y a veces Uno Como persona Aunque yo no beba Si un pendejo Está borracho Y me choca Bien cabrón Me muero yo Y va en mi juicio Y ese güey Iba pedo Y ni sintió Pero yo sí sentí Porque iba en juicio Pero en fin gente Son unos consejos Unos tips Que les doy Por favor Cuiden su vida Cuiden la vida De su papá Si es que bebe De su mamá Si es que también bebe No está mal beber Está mal Emborracharse Perderse Eso está mal Pero Unas dos Tres cervecitas No tiene nada de malo Es como tomar agua Como un vaso de agua Es como tomarte Un vasito de Coca-Cola Nada más no voy a decir La mamá De que me mandaron A traer una Coca Una cola loca Y les trajo una Coca-Cola Bueno En fin Solo eso gente Cuídense mucho Valoren su vida Yo ya No voy a beber Por un largo tiempo A ver cuánto aguanto A ver si aguanto Más de esos tres meses Que espero que sí Espero que me dé asco El alcohol Porque en realidad No sé por qué Putas madres tomo Ay verga Me estoy muriendo Si Al día siguiente Se siente de la chingada En verdad La cabeza La Apestas Culerísimo Y en verdad No sé Por qué Tomamos Bebemos ¿Por qué? Bueno Será porque Te sientes chingón Y le llegas a cualquier Bueno Nada En fin Simplemente eso Mi amores Cuídense Esa fue una pequeña Historia de mi vida De lo que me ha hecho El alcohol Y espero que Pues Que me hagan caso Que comprendan Van a decir Pinche alcohólico Hijo de la verga Ya dejé de tomar Tranquilo Tranquilo Solamente les estoy contando Mis Mis pinches Choco aventuras Que me han pasado Y pues Sin nada A La nueva Nos vemos En el próximo video Bye